Hola, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo a todos. Bienvenidos al Cierre Innovación. Bueno, el fútbol es de la gente. Así de tajante fue César Luis Menotti en su charla con Negrini Lo Sabe de Radio Ovación. El entrenador argentino dijo, no soportaría ver un partido sin público, esto sería como ver a Chabuca Granda sola en el Teatro Colón. Literal, así lo dijo el entrenador de Argentina 78, campeón del mundo. Y dijo muchas cosas más que te invitamos a revisar en ovacion.pe donde podrás encontrar la charla completa con César Luis Menotti. Jaime Duarte se mostró incómodo por las reacciones que han surgido alrededor de la transferencia de Clúber Aguilar al fútbol extranjero. Dijo que aquí no se trata de quién lo descubrió, quién lo vio jugar o quién lo hizo debutar. Aquí se trata básicamente de que existe una institución del primer mundo que se ha interesado en un jugador de Alianza Lima. Y que para eso trabaja la institución Blanque Azul y que eso demuestra también que están haciendo bien las cosas. Además, finalmente Jaime Duarte comentó que si bien en estos momentos se ve todo el impacto que ha generado la transferencia de Clúber Aguilar, esto es un trabajo que viene desde ya hace muchísimo tiempo. Álvaro Barco, gerente deportivo de la Universidad San Martín, comentó en el programa Negrini lo sabe de Radio Ovasión que los clubes van a tratar de tener una reunión entre ellos mismos para de alguna manera forzar a la Federación Peruana de Fútbol a que se pronuncie sobre los avances que se están haciendo para reanudar el fútbol en nuestro país, el torneo peruano, la Liga 1. Además mencionó que lo más importante en estos momentos es que exista comunicación entre los clubes, que son los protagonistas del torneo, y la Federación Peruana de Fútbol, no solamente para de alguna manera irse informando, sino también para que los clubes puedan proponer algunas alternativas y también manifestar inquietudes. En diálogo con el programa Hora Punta de Radio Ovasión, Carlos Moreno mencionó que la Administración de Solución y Desarrollo no ha cumplido con entregar las sedes ni el acervo documentario del Club Crema. Además mencionó que hay trabajadores de Universitario Deportes que han cobrado sueldos por adelantado y otro grupo de trabajadores que han cobrado sueldos por montos que no corresponden y que estas personas van a tener que devolver el dinero al club. Además, finalmente comentó que es falso todo aquello que viene circulando respecto de que sea opuesto a la campaña de donación de sangre y también comentó que es falso que hay trabajadores dentro del club que no estén cobrando por haber sido contratados por la Administración de Solución y Desarrollo. El goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sainz, charló con la revista Blanque Azul y se mostró muy contento por la transferencia de Kluiver Aguilar al fútbol extranjero. Además, le dio un par de recomendaciones y dijo textualmente lo siguiente Así lo dijo textualmente Waldir Sainz que además dijo que por las características de juego de Aguilar y por lo que ha visto piensa que va a terminar siendo de los mejores laterales del fútbol peruano. Finalmente, el popular Wally dijo que le gustaría trabajar con el club Alianza Lima y que ha conversado con Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del club y que le ha comentado que tienen una charla pendiente. El lateral de la selección peruana, Miguel Trauco, expresó su deseo de poder volver a universitario y además que su retorno coincida con los de el Oreja Edison Flores y el de Andy Polo. Además contó que fue clave para él ir a universitario en el año 2016 y mostrarse para que Gareca y su comando técnico finalmente lo consideren en la lista de convocados para la Copa América Centenario del año 2016. Contó Miguel Trauco que es un gran coleccionista de camisetas y que tiene las de Neymar, la de Lucas Paquetá y también de algunos compañeros suyos como Cristian Cueva, André Carrillo y el capitán Paolo Guerrero. Y eso fue todo por hoy aquí en Alcierra Innovación. No te olvides de seguir a Radio Evasión a través de la 620 AM y también a través de todas sus plataformas digitales. Conmigo será hasta una próxima edición. Que estén bien. Chau.